Tú no tienes por qué tocarla, ni por qué tratarla así, ni nada, mucho menos delante de la gente, dejarla en ridículo. Y si ella está de prueba y ella tiene que aprender, no te puedo yo decir lo que tienes tú que aprender a la hora de tratar a una compañera, como mujer y como compañera. Yo la estoy intentando tratar con todo el cariño que le puedo dar. No, pero no es cariño, es profesionalidad. Bueno, pero ella va a estar más a gustito si yo le doy tranquilidad y cariño, ¿no? No, como para nada, no. Ella va a estar más a gustito si tú te comportas como un profesional, que tú no estás siendo profesional. Yo soy un profesional, yo la tengo que enseñar a ella como tiene que ser. Tú no, perdona que te diga, pero tú ni eres profesional ni la estás tratando en condiciones, porque no la estás respetando ni como compañera ni como mujer. Tú no tienes que tocarla, tú no tienes que tocarle el pelo, tú no tienes que decirle que se quita la ropa, tú no tienes que darle masaje. Bueno, ella es una mujer y ella quiere estar ahí trabajando y estoy yo con ella enseñándole. Pero no son formas. Ah, no son formas. No, además yo los conozco. Bueno, ya, si yo te entiendo, yo te entiendo que tú dices que no son formas, pero bueno, ella tendría que hacer aquí lo que yo diga. Si fuera un hombre, ¿lo tratarías igual? ¿Le darías masajes? ¿Le recogerías el pelo y le quitarías la ropa? Si fuera un hombre, ¿lo tratarías igual? No, evidentemente no, pero bueno, es que ella... Pero es que ella... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!